A ti me pongo a cantar sin salirme de la huella y canto sin ser estrella, alumbra y caminar Me tiene que perdonar, si lo digo o digo tanto que mientras voy procurando, definir mi pensamiento me hace mucho hacer contento de cantar, procurando Nacido en tierra aromada, de naranjales en flor mi vista tiene el calor de la luz anaranjada, de la ausencia desvelada de ser yo mismo la ausencia, un día encontré querencia lejos del salto oriental, mi dulce tierra natal aquella de la inocencia Hoy vuelvo después de andar por huellas desordenadas y en las orillas de besar por un río de cantar en la posible animal mirándome dulcemente es la herencia de una ausente que solo sabe pensar que río para soñar hoy barba tiene tu mente entre presencia y ausencia de dos pagos de mi flor de dos pagos de mi flor se entiende con el camino sin preguntarse ¿Por qué? Bueno, muchas gracias Buenísimo, espectacular Buenísimo, espectacular Bárbaro 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 Bueno, gente me encantó el tema un tema bien del campo un tema de eso de nuestro de acá la luz no jugó una mala pasada pero bueno las ganas de estar acá en la colaboración de todos fue más poderoso que todo a toda la gente que está presente acá les quiero agradecer desde el primer momento el gracias puedo repetirlo una y otra vez siempre es importante nosotros los uruguayos a veces no sabemos decir gracias es muy importante decir gracias el gracias y el tener gente así tan importante como ellos y como ustedes y como todos los payadores que están presentes hoy es muy lindo a mí me gusta tener gente así a mí me gusta tener gente nuestra del campo gente que yo sé que están no gente viral gente que yo lo conozco por un Facebook no me gusta conocer así gracias gente dúo Tierra Adentro es un dúo muy bueno y si mal no recuerdo alguno de ustedes fue integrante de Estampa del Sur bueno bueno ahí va antiguamente en lo personal conformamos un dúo hace muchos años atrás era con hoy integrante de Estampa del Sur Fernando Saavedra el dúo Kirpa Yanera bueno ahí estamos con el compañero ahí intentando seguir en el camino ahí firme bueno más que firme porque para estar hoy acá un sábado a la noche y bueno pedido un aplauso para el hombre allí que estuvo de cumpleaños feliz cumpleaños me ayudan cantar que nos cumpla feliz cantamos muchas gracias me ayudan cantar que nos cumpla feliz le cantamos vamos que nos cumpla feliz que nos cumpla feliz que nos cumpla hay más que nos cumpla feliz parabéns parabéns para vos nesta data querida mucha felicidad muchos años de vida obrigado carajo valeu gracias completo varios videos valeu feliz bueno bueno está bien bueno aquí no más nada que nos cumpla antes bueno ahora ya que ya que entramos a que nos diga yo hace hola hace muchos años en el año 92 fui integrante fui cantante del grupo lucero cuando yo me fui del grupo lucero que era de Rivera yo era cantante de ahí el dueño de la orquesta el director era mi hermano verdad que hoy se tira de intendente en Rivera y y me dijo y me dice querés querés ser cantante si mirá que tenía un tal de Lucas Hugo que también quiere ser cantante entonces yo cuando me fui que me vine al ejército no saben tampoco si es el ejército pero ahora les cuento ahí entró Lucas Hugo pero fui cantante del grupo lucero de Rivera si me buscan en Bluetooth YouTube año 92 93 estoy joven no teníamos esa no pero hay cosas que yo guardo gracias bueno buenísimo bueno un poco siguiendo ahí con la con la actuación del dúo como todos seguramente o gran parte tenemos referentes en la vida así suele suceder al menos con el canto o con quienes intentan estar en esto del canto vamos a compartir un tema de Don Osirio y Rodríguez Castillo referente para nosotros un pionero en el canto nacional nuestro a los corrales del corta en los corrales de Alcorta te espera el atardecer la flor de la sanducera criollita bonita del labio de río la flor de la sanducera criollita bonita del labio de río a los corrales de Alcorta siguen con trompa una vez vamos chorreando ceñada compa 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 voy a Bacajá ya llegamos mardoso mientras mugir de hacienda la vida ella misma dentro a padecer los corrales de Alcorta se que se que alguna vez me espera la sanducera pero ya no he de volver por los caminos de tropa peinando con ronda de ñela andaré por los caminos de tropa peinando con ronda de ñela andaré con ronda con ronda Poquito creado por el mundo, poquito lo dejaré Abajajapampa, viejo, bomba, bomba, bomba voy Eterno grito, tropero, mi puncho, el aire de un atardecer